Bienvenidos al podcast del día 12 de octubre, fecha señalada. Primero que nada, ¿qué tal los máquinas? Primero que nada, feliz día de la hispanidad. Hoy tenemos muchísimas noticias que las vamos a comentar todas. Vamos a hablar del desfile de las Fuerzas Armadas, vamos a ver cómo Yone Belarra ha denostado nuestro día, el día 12, el día de la hispanidad, el día de la raza. Veremos cómo los de Vox se han enzarzado con Yone Belarra, vamos a ver también la pitada a Pedro Sánchez, veremos cómo han ido algunos de los principales líderes políticos, el besamanos del rey, hablaremos de política internacional, nuevamente con el tema de Israel y Palestina, concretamente hablaremos de Egipto que ha intentado abrir un corredor humanitario para evacuar a los civiles de Gaza y de economía tenemos cuatro noticias, una de las cuales nos afecta bastante porque, os recuerdo, aquí en Tenerife tenemos un tremendo incendio, no se nos están enviando fondos. Os recuerdo que mientras está ocurriendo un tremendo incendio, aquí en Tenerife ha saltado la noticia de que se le está enviando a Palestina 900 millones de euros, el equivalente a dos ministerios de igualdad, ante lo cual Vox ha protestado, también eso lo veremos, y vamos a empezar recordando por qué el día de hoy es fiesta, vamos a empezar hablando de por qué estamos celebrando el día de la hispanidad, por qué el 12 de octubre es fiesta nacional, qué se celebra y cuál es el origen. El día 12 de octubre se celebra la fiesta nacional de España, aquí podemos ver a las águilas con la bandera de España. La fiesta nacional de España, conocida actualmente como el día de la hispanidad, es uno de los ocho días festivos nacionales no sustituibles incluidos en el calendario laboral. Según recoge la ley que instituyó la fiesta, la celebración del 12 de octubre tiene como finalidad recordar solemnemente los diferentes momentos de la historia colectiva que forman parte del patrimonio histórico, cultural y social común, así como el descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón. ¿Cuál es el origen? Para conocer el origen de esta fiesta nacional es necesario remontarnos al reinado de la reina regente María Cristina Hasburgo Lorena, concretamente el 23 de septiembre de 1892, cuando la reina regente dictó un real decreto durante su estancia en la ciudad guipuzcuana de San Sebastián. La efeméride de esta celebración es el descubrimiento de América, realizado por la expedición encabezada por el almirante Cristóbal Colón y encomendada por los reyes católicos en el año 1492. Y ante esto, Yone Belarra ha salido diciendo que no tenemos que festejar lo que a su criterio es un genocidio. Recordad que un genocidio implica una intención, una premeditación por exterminar a un pueblo. No fue eso lo que pasó, de hecho lo que se promovió con las leyes de Burgos fue un trato justo, igualitario con los castellanos a los nativos americanos que se entendían como vasallos de la corona de Castilla y sí que hubo excesos, como en cualquier acto parecido, hay que entenderlo dentro del contexto histórico, pero lo que más bajas contribuyó a crear fueron las enfermedades para los cuales no tenían anticuerpos los indígenas, porque no habían convivido con estas enfermedades. De esto yo tengo un vídeo, tengo un vídeo que es el último que hemos sacado en este canal, no, en el otro, el INCTV Política y Noticias. Yone Belarra intenta arruinar el día de la hispanidad y hacernos sentir culpables. Recomiendo que lo veáis, ahí con más datos la rebatimos. Y vamos a rebatirlo también, todo eso porque no es la única que lo está diciendo, con esta nota de la Gaceta, desmontando la leyenda negra, las mentiras de la izquierda sobre la mayor gesta de la historia. El 12 de octubre, Cristóbal Colón comenzó la mayor gesta de la historia. La leyenda negra, que surgió como el instrumento de las potencias rivales del imperio en la pugna por la conquista, ha transmitido la errónea creencia de que los conquistadores españoles cometieron un genocidio. En los años posteriores, siglo XX y XXI, muchos líderes iberoamericanos han dado por buena la leyenda negra, que también ha sido asumida por corrientes de izquierda españolas. Sin embargo, durante la conquista de América no hubo ningún genocidio. En los asesinatos que perpetraron durante la conquista de México de Perú, participaron muchos indígenas. Los españoles no se encontraron con una nación de indígenas, sino con un mosaico de pueblos. Para muchos de esos pueblos, la integración en la monarquía hispánica fue una liberación. En el intento de la corona española de proteger, se promulgaron leyes para proteger a los nativos. A diferencia de otros imperios, como el inglés o el francés, España contribuyó al desarrollo de América. Tan solo en el siglo XVI, se levantaron 210 instituciones hospitalarias. Además de la atención hospitalaria, también se creó un sistema educativo completo para los nativos, los criollos y los españoles. Las universidades fundadas en América siguieron el modelo de las españolas. España creó más bienes reconocidos como patrimonio cultural de la humanidad, más ciencia y desarrollo económico en su imperio que ningún otro país en la edad moderna y contemporánea. Y de hecho, si sumamos todo el patrimonio cultural de la UNESCO de los distintos países hispanos, van en primer lugar. Por delante de Estados Unidos, por delante de Italia, por delante de todos. Si tú sumas el conjunto de la hispanidad, es que más patrimonios culturales tiene de la UNESCO. Vamos a ver ahora lo que os comentaba al principio. Vox y Belarra se enfarzan por el día de la hispanidad. Si tanto odias a España, vete. Que eso llama la atención, ¿no? Que la gente que más dice odiar a España, pues luego al final, son los que más reticentes son a marcharse. Y luego gente que sí que adora a España, pero que no está supuesta asumir el espolio fiscal al que nos someten y se tienen que marchar porque aquí no pueden llevar a cabo su negocio, lo que les dicen es que son patriotas de pulserita y que se tendrían que quedar aquí a entregar la mitad de lo que generan. El día de la hispanidad ha sido motivo de disputa entre Ione Belarra y Vox. La fecha señalada conmemora el descubrimiento de América. Ahora bien, este hecho histórico ha sido desencadenante de una bronca entre Vox y la líder de Unidas Podemos. Aquí dice lo que tengo recogido en mi vídeo del canal principal. Nuestro país debería plantearse seriamente dejar de conmemorar el aniversario, el genocidio de los pueblos de América. Y ante esta valoración sobre el Día de la Hispanidad, Vox ha respondido a Belarra de la siguiente forma. Si tanto odias la unidad, la historia, los símbolos y las costumbres de España, vete, pero vete ya. Los españoles están hartos de los políticos que atacan a España. Lamentablemente, hay una media España y una mitad de España que se dedica sistemáticamente a donostar no solo la historia, sino todos los símbolos nacionales, como puede ser el rey, como puede ser la bandera, como puede ser el himno, que ha sido tildado de cutre, pachanga, casposa por parte de Pablo Iglesias. Y vamos a ver ahora el desfile de las Fuerzas Armadas en conmemoración del día de hoy. Que, por cierto, esto también ha sido criticado por los podemitas, que han dicho que es propio de un país del siglo pasado militarista el que el desfile sea del ejército, que deberían de desfilar los sanitarios y los profesores. No es broma, lo han dicho. Igual países más de su agrado, como Venezuela o Corea del Norte, hacen un desfile de médicos o profesores. Ah, no, que ahí también sacan las tropas. Vaya, no se podía saber. Bien, el desfile de las Fuerzas Armadas por el día de la fiesta nacional en imágenes. Luego veremos, por cierto, el besamanos del rey y una anécdota graciosa porque los compañeros de la infanta, la futura reina de España, Leonor, han acudido a saludarla y ha habido un momento divertido. Aquí tenemos la imagen del primer coche oficial. El coche oficial de su majestad el rey junto a la sección de motos de la Guardia Real. Aquí tenemos al rey saludando. Aquí tenemos a las motos nuevamente. Aquí tenemos los aviones, la patrulla águila, las águilas, como la imagen que habíamos visto al principio. Lo que pasa es que en la otra igual se veía un poco mejor. Aquí se ve un poco mejor, me gusta más esta. Esta es más bonita porque se ve mejor la bandera. Aquí yo creo que por el ángulo sí que se nota que es la bandera de España. Si ampliamos, sí. Ampliando sí se nota más. Pero el ángulo de la otra me gusta un pelín más, más bonita. Aquí tenemos otra. En este caso serían los veteranos del ejército de tierra. Aquí tenemos alas de equitación, el escuadrón de sables de la Guardia Civil. Aquí nos tapa la imagen, la ampliamos. Aquí tenemos a la cabra con la legión. Y vamos a continuar con el vídeo que os comentaba. Esperad que amplíe un poco la imagen para que se vea mejor. La grata sorpresa de Leonor en el besamanos del Palacio Real. Varios de sus compañeros de la academia acudieron como invitados. ¿Veis a estos dos chicos? Estos son los que van a protagonizar el momento divertido. Quiero que os fijéis en la cara de los chicos y en la cara pícara que pone el rey. Mirad. A ver. Tan mala suerte. Mirad. Mirad la cara del rey. Que por cierto, una de las noticias que tenemos que ver luego es que Sánchez ha intentado ocupar el lugar del rey. Os lo voy a enseñar ahora. Mirad. Un segundito. No lo vamos a ver ahora, ¿eh? Se verá después, cuando toque. Pero os lo quería adelantar. Polémica con la recepción del 12 de octubre. Separan a Sánchez del resto de políticos y es el único presente en la sala de prensa. Como si el jefe de Estado fuese Sánchez. Que no lo es, ¿no? Él es simplemente lo que en otro país sería el primer ministro, a que le llamamos presidente. Pero sería un primer ministro. Y desde luego no le corresponde a él ese espacio. El emotivo momento de la princesa Leonor cantando junto al rey La muerte no es el final. La princesa de Asturias, Leonor de Borbón Ortiz, ha sido protagonista absoluta del día de la fiesta nacional. En su condición de dama cadete, la heredera al trono ha lucido el traje de gala del ejército de tierra con pantalón y chaqueta khaki, camisa blanca, corbata negra, un fajín dorado y la boina roja como alumna de la academia. Además, ha participado activamente en dos de los momentos más emotivos del desfile. El primero, cuando ha cantado junto a su padre la canción La muerte no es el final y posteriormente en la ofrenda floral de los soldados caídos por España. Que por cierto, voy a deciros una cosa, lo vamos a ver ahora, enseguida. Han aparecido Ángela Rodríguez Pan y Lilith Vestringe con colores republicanos y Yone Belarra ha aparecido con un pañuelo palestino. Como siempre, dando la nota, yo creo que es lo que más les gusta. Dar la nota, ser siempre el tono discordante. Muy republicanas Pan y Lilith Vestringe pero no renuncian a hacerse la foto con el rey en el Palacio Real. ¿No os dais cuenta de que se comportan como niños pequeños? Como niños chiquitos que tienen que ser el centro de atención. Mamá, mírame lo que hago. Mamá, mira, mira, mira. Estoy aquí. Eh, 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 mamá, mamá. Así. Como niños pequeños. Es increíble. Ángela Rodríguez Pan y Lilith Vestringe, secretarias de Estado de Igualdad y Agenda 2030, hacen gala de su republicanismo, pero este 12 de octubre no se han resistido a una fotografía con el rey. Y yo me pregunto, yo me pregunto, ¿por qué tienen que ir dos secretarias de Estado? Podemos, bueno, unidas Podemos, dos de Izquierda Unida y dos de Podemos, le correspondían cuatro ministerios. Y para aparentar que son igual de importantes que los del PSOE, como el PSOE pone todos sus ministros, entonces estas mandan a las secretarias de Estado. No, mira, hay seis del PSOE y seis de Podemos, entonces somos iguales. No. No sois iguales porque tuvisteis menos escaños y por ende, y más ahora que estáis en funciones, no pintáis nada, y por ende ahí tenían que haber ido Yone Belarra, Irene Montero, Garzón y la Yolanda Díaz. Punto. No pintaba nada ni la Lilith ni la PAM. ¿O acaso han ido los secretarios de Estado de los demás ministerios? No se han resistido a la fotografía con el Rey. El Partido Morado se muestra a diario contrario a la corona, Podemos lanza campañas para tumbar la actual jefatura del Estado. Sin embargo, la cúpula de esta formación política ha acudido al Palacio Real. Aunque Irene Montero estaba en un viaje oficial en Chile por una asamblea feminista, pobres chilenos, yo pido perdón a todos los chilenos, pero no por el 12 de octubre, sino por haberos enviado Irene Montero. Disculpa. Os pido perdón, de todo corazón. Del mismo modo, ministros como Yone Belarra, Alberto Garzón, Yolanda Díaz y Joan Subirats también han estado en primera fila en los actos de la fiesta nacional y además de ser críticos con el ejército y el pasado de España en Hispanoamérica, no América Latina, no dudan en posar combo alto con sus mejores looks. Belarra luce ropa palestina, esto lo obviamos porque ya os lo he comentado, y en cuanto a las otras dos, petardas, porque son unas petardas, como podéis comprobar, detalles morados en la ropa. Porque claro, es que ya son republicanas y mucho republicanas. Ahora toca ver los abucheos a Pedro Sánchez y luego veremos, vamos a ver ahora una nota de la Gaceta con los abucheos, luego veremos otra de Ojetiv, donde hablan de los gritos de Pusdemona Prisión, que me va a dar pie a hablar de otra noticia que no guarda relación, pero ya vais a ver que sí que tiene bastante que ver. Bien, gran pitada y gritos de fuera a fuera a Pedro Sánchez en el desfile militar del 12 de octubre. El presidente del gobierno, San Chinflas, ha recibido pitos y abucheos a su llegada. Multitud de ciudadanos han comenzado a pitar y a buchear a Pedro Sánchez en cuanto ha llegado y mientras esperaba al rey Felipe VI y a la princesa de Asturias. Ya imagino a Pedro... Eh, soy Pedro el Guapo, no entiendo por qué me están abucheando, si soy el más sexy. No lo entenderá, él estará todavía intentando procesarlo. Será una campaña de odio promovida por los restos de Franco. De allá desde la ultratumba promoviendo atacar a Sánchez. Este año, el presidente ha llegado puntual a la cita después de que el año pasado hiciera esperar a los monarcas. Los reyes han sido recibidos por el jefe del Ejecutivo, la ministra de Defensa en Funciones, Margarita Robles, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y el alcalde, Martínez Almeida. Este año, el Ministerio de Defensa ha cambiado la ubicación de la tribuna y el recorrido para... Bueno, era para que no le pitaran a Sánchez, pero al final le han pitado exactamente igual. Mirad, esto quiero que lo... que os hagáis... que prestéis atención a lo que os digo ahora. Los gritos de Puigdemont a prisión y que te vote Chapote. Vale, Sánchez no entiende por qué le dicen Puigdemont a prisión. Mirad la noticia que veremos luego. Esta es de The Objective. Luego veremos esta de voz populi. Atención. Pedro Sánchez deja abierta la puerta a reunirse con Puigdemont. Pero si Sánchez estaba diciendo que iba a traer a Pucci a España para que vaya a la cárcel. ¿No os acordáis? Era una de sus promesas electorales en 2019. Que él personalmente iba a ir a Waterloo, se iba a remangar, le iba a dar unos puñetazos ahí a Puigdemont y le iba a traer a rastras agarrado de los pelánganos hasta el Calameco. Eso era lo que decía Sánchez. Pero claro, cambió de opinión. Presidente, el presidente no ha mentido. Talante, el presidente cambió de opinión. Mentir es un juicio moral. Pues bien, vamos allá. Que te vote Chapote. Puigdemont a prisión y gobierno de emisión han sido algunos de los gritos que el público asistente ha lanzado contra Sanchinflas. Con una temperatura muy agradable. No, aquí en Tenerife la temperatura no es agradable. En la península tenéis una temperatura agradable. Aquí estamos sufriendo tremenda ola de calor. Que no os hacéis cargo del calor que hace. Con una temperatura agradable el desfile arrancó para el líder del Ejecutivo en la misma forma que finalizó. Con el que te vote Chapote. De esta forma el presidente del gobierno en funciones, Sánchez, fue recibido con abucheos, pitos y gritos de que te vote Chapote. Vamos a ver ahora cómo se escuchan nítidamente esos pitidos. Dadme un segundo que ajusto el audio. A ver, está un poco saturado el audio. ¡Que te vote Chapote! 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 Soy yo o se está riendo Leonor. Me ha dado la impresión... Un segundo, vamos a hacer un poco de zoom. Vale, Sánchez, se toca así la nariz en plan la que me está cayendo. A ver, un segundito. Vamos a poner aquí un poquito de... Vamos a poner un poquito de bar. El bar, como en el fútbol. Vamos a ver. Aquí estaría Ayuso, aquí viene Sánchez, aquí tenemos a la reina Leticia, aquí estaría Leonor y aquí su majestad el rey. Margarita Robles sí que se está riendo. Margarita Robles se ha reído. Cuidado Margarita, cuidado Margarita que no serías la primera ministra destituida por Pedro Sánchez. Cuidado, cuidado, cuidado Margarita, cuidado. A ver si te va a quitar la cartera. Vamos a ver. Margarita se está riendo, confirmamos. Margarita sí que se ríe. Se ríen todos menos Sánchez. Ayuso se está riendo y Almeida también, mirad. Fijaos aquí. Ayuso y Almeida también se ríen. Se ríen Margarita Robles, Almeida y Ayuso. El que no se ríe es Sánchez y Leonor también se ha rido. Bueno, a lo mejor ha sido que Almeida que es muy dado a contar chistes, a lo mejor es que Almeida ha contado una anécdota graciosa y se están riendo de eso. No seamos mal pensados. Margarita se parte el culo. Margarita, Margarita, cuidado, 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 que Sánchez te va a enviar a la primera misión que haya en la Antártida, te va a enviar ahí a liderar las tropas a la Antártida. Vale, confirmamos que Margarita Robles, Isabel Díaz Ayuso y la princesa Leonor se estaban riendo de los pitidos. Confirmamos. No, es broma, igual ha sido por otra razón. No vamos a afirmar cosas que no sabemos. Pedro Sánchez deja abierta la puerta a reunirse con Puigdemont. Voy a hablar con los grupos parlamentarios. ¿De qué vas a hablar, Sánchez? A ver, ¿de qué vas a hablar? Sánchez, ¿qué le vas a contar a Puigdemont? A ver, ayer veíamos que te mensajeabas con Oriol Junqueras que le decías Ori, ¿estás despierto? Todavía me quieres, me echas de menos, que yo te indulté. A ver, ¿qué le vas a decir a Puigdemont? Que no le hayas dicho estos son cuernos, ¿eh? No solo a Begoña, le estás poniendo los cuernos también a Junqueras. Eso no me parece, eso está mal, Sánchez. ¿Qué le vas a decir a Puigdemont? A ver, ¿de qué vais a hablar? ¿De los Beatles? ¿De qué vais a hablar? Cuéntanos. El presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha eludido expresamente confirmar si tiene intención de hablar con el expresidente catalán, Carlas Puigdemont, esgrimiendo que está inmerso en una negociación. Están negociando los términos de la negociación que se negociará, ¿vale? Tranquilos. Yo me reúno y hablo con los grupos, no, si ya sabemos que tú eres capaz de hablar con Arnaldo Otegi y con quien sea, menos con Pepe y Vox. ¿Tú eres capaz de hablar? Vamos, hasta con Jamás. Si Jamás se presentará a las elecciones de España y tuviese representación y te hiciese falta el escaño de Jamás, seguro, seguro, seguro que tú hablabas con ellos. No me cabe la menor duda, pero ninguna, ¿eh? A la pregunta de los periodistas durante el corrillo con motivo de la recepción en el Palacio Real, al ser preguntado sobre si amará a Puigdemont como lo hizo con Oriol Junqueras, dijo que se reúne y habla con todos los grupos. Es el reunidor. Sánchez se dedica a reunir. Él es dado a eso, a crear reuniones. Es su labor, su fin en la vida. Él va reuniendo, él va reuniendo. A ver, la extrema derecha catalana, pa' aquí. Los golpistas catalanes indepes, también. La extrema izquierda marxista que tiene un pasado terrorista de Bildu, me sirve. Las 15.000 mareas de sumar, bienvenidas sean, todas ellas, los anticapitalistas, Izquierda Unida, el Partido Comunista, todos. Él es el reunidor. Pronto va a protagonizar una película. Si ya tiene un libro, Manual de Resistencia y ya tiene un documental, pronto va a hacer la película del reunidor. El reunidor, el que es capaz de meter a la extrema izquierda terrorista de Bildu y a la extrema derecha catalana dentro de un mismo gobierno. Sublime. Poco se habla del reunidor. En este sentido, a diferencia de Esquerra y Junts, subrayó que con los primeros llevan trabajando 5 años, un mensaje que también ha dicho Feliz Bolaños. Con Esquerra, la relación es muy normalizada. De hecho, es que quedan a cenar juntos. Oriol, el Rufi, Begoña y Sánchez quedan a menudo y a jugar al pádel y esas cosas. Preguntados sobre si hablará con el líder de H. Bildu, su respuesta ha sido la misma, que también se va a reunir, porque es el reunidor. Precisamente, Sánchez cerrará este viernes su ronda de consultas. El presidente ha reconocido que la negociación es complicada, pero ha asegurado que va en dirección adecuada y se está avanzando paso a paso en las reuniones, porque él es el reunidor. En la misma línea se ha pronunciado Bolaños y también María Jesús Montero, dos de los miembros del equipo negociador. Estos negocian y él se reúne. La también vicesecretaria general del PSOE ha subrayado que falta por ver gestos por parte de los independentistas a los que hay que seguir ablandando en su postura. Ablandando, entiéndase, como haciéndoles concesiones, ¿vale? El ablandando este... ¿Qué hay que hacer con los independentistas? Ablandarlos, es decir, darles cosas. Pero no problema, porque Sánchez ya sabéis que en su tiempo libre entre viaje y viaje de Falcon, él pues se distrae, él tiene un tiempo de esparcimiento donde se dedica a reunir, ¿vale? Es su hobby, las reuniones. Así que tranquilos que él se reunirá para brindar prosperidad al próximo gobierno. No penséis que va a ser un gobierno frankenstein sujeto con pinzas, no, no. Va a ser una reunión, una reunión de partidos que quieren lo mejor para nuestro país, claro está. No penséis que cada uno va a velar por sus intereses particulares. Sánchez no haría algo así. Así, las cosas, ha recalcado que no habrá referéndum y aunque ha considerado que es posible un acuerdo para que Sánchez siga a Moncloa, siempre cabe la posibilidad de que al final no lo haya. Si Pedro Sánchez dice que no va a hacer un referéndum, quiere decir que Pedro Sánchez va a hacer un referéndum, ¿vale? Ya cambiará de opinión, no os preocupéis. Y las terminales mediáticas del PSOE se encargarán de explicarnos por qué eso es bueno y por qué sirve para crear un clima de paz en Cataluña, ¿vale? Les va a ablandar con un referéndum tras una reunión, que eso es lo que hace Sánchez. La ley de amnistía. Por lo que se refiere a la ley de amnistía, Sánchez no ha querido dar nuevas pistas. El presidente ha escrimido que hay cinco grupos parlamentarios que piden una medida de gracia. Yo pensaba que iban a pedirle una reunión. Los socialistas, al igual que Sumar, también tienen su opinión, que ha dicho el secretario general del PSOE, asegurando que ha llegado el momento, no, perdón, asegurando que ha llegado el momento darán a conocer su propuesta. Respecto a la ley de amnistía, el líder del PP, Alberto Núñez Feijó, ha asegurado a los periodistas que su partido hará frente a la eventual ley de amnistía. Pero esto nos vendría dando igual porque entendemos que en caso de que ese gobierno tenga lugar, va a contar la medida con... Imagino, no debería ser el caso, no debería, se supone que si esto pasara, pues se recurriría al Tribunal Constitucional, pero bueno, está con de Púmpido allí, manejando el cotarro. Pero yo entiendo que todos los partidos, a excepción de Unión del Pueblo Navarro, Coalición Canaria, Vox y PP, todos los demás partidos, apoyan la amnistía con lo cual no se podrá frenar. Sánchez alerta de que el ridículo de Yolanda Díaz puede poner en peligro la investidura, ya que se está refiriendo, bueno, pues a los problemas que nos está ocasionando Yolanda Díaz, adelantando las negociaciones que está habiendo entre el PSOE, Esquerra y Juns, porque la tía va ante la prensa y suelta... Yolanda es la típica que tú no puedes decir mira que tengo una almorrana porque igual te la cruzas un día por la calle y te grita ¡Hombre! ¿Qué tal almorrana? ¿Sabes? Delante de todo el mundo y te hace pasar vergüenza. Aquí la tía va por ahí piando todo como buen tucán va la tía o sea tú le cuentas bueno vamos a negociar con Esquerra y va la tía al primer micrófono que ve estamos negociando con Esquerra biquiños un biquiño Entonces claro eso es un problema eso nos trae bastantes problemas bueno se los trae a Sánchez a mí particularmente no de hecho yo lo prefiero y que haya tensión y aparte esto hay que sumar pues que está posicionándose del lado de Hamas y otras cosas luego de hecho vamos a ver una noticia de eso llueve sobre mojado pero con intensidad el malestar del presidente del gobierno Sánchez con Yolanda Díaz va en aumento por su búsqueda de protagonismo en la negociación para la investidura muestra de ellos lo ocurrido el pasado lunes en la reunión del ejecutivo en Ferraz terminada la reunión Sánchez se acercó al grupo de fieles de su dirección con quien comentó los últimos movimientos de Yolanda Díaz Sánchez comentó que Yolanda Díaz está haciendo el ridículo en su búsqueda del foco mediático y alertó de que si continúa puede poner en peligro la negociación unas afirmaciones que según Ferraz profirió con un rictus tranquilo y sereno sin ápice de preocupación porque los contactos para la investidura pudieran descarrilar pero con el ánimo de evidenciar el nerviosismo de Yolanda que está operando como poliglesias en el pasado Moncloa niega las conversaciones bueno ya sabéis que la Yoli Poli había estado por ahí piando que están negociando y que están dándole hoy el moro pero tampoco entiendo muy bien por qué Sánchez se ofende si antes le ha dicho a la prensa que sí que él se está reuniendo porque es el reunidor entonces no comprendo realmente Yolanda ha dicho ante la prensa que hay reuniones sí pero Sánchez también lo ha dicho ¿no? bien y ahora vamos a ver lo que os estaba comentando bueno no primero 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 quiero ver esto otro que Sánchez ya sabéis que es muy dado a usar la puerta de los leones en el congreso que es un espacio reservado para el rey de recibir a los anfitriones en el lugar del rey y ahora pues él estaba solo en la sala de prensa porque él es muy importante él es VIP very important people de hecho es the most very important people the most very important person in the world you are in the world ¿vale? no hay nadie como él de hecho si algún día hay contacto extraterrestre los aliens se reunirán con Sánchez y ahora las veces de embajador de la humanidad después del desfile del 12 de octubre ha tenido lugar una rueda de prensa en dos salones diferentes uno para el presidente en funciones y otro para el resto de los políticos porque ¿cómo se va a mezclar Sánchez con la chusma? eso no se puede consentir ¿cómo se va a juntar Sánchez con alguien como el rey? ¿quién es el rey? ¿qué es un rey? al lado del presidente del universo nadie pues Sánchez tiene que estar solo hoy 12 de octubre como cada año se ha celebrado el desfile tras su finalización los reyes han recibido a los políticos y demás personalidades lo que ha causado sorpresa es que en el salón de prensa se encontraba única y exclusivamente el presidente del gobierno en funciones como han confirmado fuentes de la casa real esto no ha sido decisión por parte del equipo de protocolo sino que ha sido el gobierno quien lo ha determinado las declaraciones de Pedro Sánchez durante esta conversación informal los periodistas han aprovechado para preguntar a Sánchez varias de las grandes cuestiones que existen como no es de extrañar la han preguntado por Puigdemont pero como eso ya lo hemos visto antes lo vamos a obviar y ahora sí lo que os comentaba del revuelo que se está generando por la postura de sumar apoyando a jamás revuelo en exteriores a no lograr incluir a España en la carta contra jamás la ausencia del presidente del gobierno Sánchez en la carta conjunta de Estados Unidos Reino Unido Alemania Francia Italia sobre el ataque terrorista de jamás a Israel ha generado revuelo y polémica en el ministerio de asuntos exteriores que dirige José Manuel Álvarez pero que importará que no nos reunamos con países de segunda como Estados Unidos Reino Unido Alemania Francia o Italia cuando podemos reunirnos con países mucho mejores como Venezuela Corea del Norte o Irán ¿Quién quiere juntarse con un atajo de perdedores que no pintan nada en el panorama geopolítico como es el caso de Estados Unidos o Alemania pudiendo tener buenas relaciones con países de primer nivel como es Irán o como es Venezuela las comparaciones ofenden el hecho de que España que ejerce este semestre la presidencia de la Unión Europea no apareciese el martes en el comunicado ha provocado sorpresa entre un buen número de diplomáticos españoles quienes se inclinan por la posibilidad de que ninguna de las capitales implicadas informase a Madrid de la iniciativa todo pinta que nadie llamó a España y que los equipos de Sánchez y Álvarez no se enteraron hasta que la Casa Blanca lo hizo público ¿Cómo se atreve esa momia decrépita de Biden a no avisar a nuestro reverendísimo y hermosísimo presidente? Qué barbaridad eso me ofende como español las citadas fuentes descartan de plano la hipótesis de que el ejecutivo fuese consultado por alguna de las capitales y declinase sumarse al comunicado conjunto ante las divergencias entre PSOE y sumar Podemos sobre la condena a Hamas y los motivos de Israel para responder a la peor matanza de ciudadanos del Estado hebreo en un solo día tampoco dan credibilidad a la posibilidad de que Madrid evitase unirse a los cinco grandes para salvaguardar la teórica neutralidad que tiene que ejercer el país que preside la Unión Europea máxime cuando Sánchez busca presencia y proyección internacional pues todo el ridículo de Pedro Sánchez persiguiendo a Joe Biden durante 20 segundos que al pobre Biden se le hicieron eternos y ahí intentar que figurín figurara porque aparte de ser el reunidor también es figurín porque le encanta figurar para nada porque con la cagada de estos días de Mónica García destrozando el minuto de silencio de Canal Red diciendo que jamás es un partido político más todas las demás cosas que hemos visto pues para nada porque ahora España fue de los primeros países en condenar sin ambajes ni circunloquios la acción terrorista pero 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 después aparecieron todos los sumaritas y podemitas a estropear todo por cierto cuando murió la española lo vimos en el en el podcast de ayer Yolanda Díaz lamentó la muerte no el asesinato la muerte en fin vamos a entrar ya en política internacional hablaremos de esto hablaremos del corredor que plantea Egipto para evacuar la franja de Gaza de civiles y después pasaremos a economía Egipto acepta abrir un corredor humanitario con Gaza pero jamás se niega a evacuar a los civiles dicen que Israel ha condenado una ratonera a la franja de Gaza y que van a morir todos por culpa de Israel y porque jamás no permite que se evacúe y porque jamás se ha prohibido también el acceso a la ayuda humanitaria pregunto y otra cosa que se ha sabido a raíz de esto que resulta que Israel estaba manteniendo a buena parte de la población de Gaza y que los israelíes estaban alimentando y enviando medicamentos a la población palestina de Gaza Israel acepta la medida propuesta por Estados Unidos pero los terroristas la rechazan porque consideran que significaría que se está evacuando la franja mientras gran parte de la izquierda política y mediática denuncia el sufrimiento de miles de civiles en la franja de Gaza y responsabiliza a Israel jamás rechaza el corredor humanitario propuesto por Estados Unidos y aceptado por Egipto con el que comparte su frontera así lo ha denunciado la fuerza de seguridad del país que apunta a que los terroristas habrían descartado completamente esta idea según jamás su negativa se debe a las condiciones impuestas por Estados Unidos este corredor humanitario significaría que los civiles que están sufriendo los ataques en respuesta al asesinato indiscriminado de israelíes por parte de jamás podrían salir a Egipto por el paso de Rafa el único que está controlado por Israel el único perdón que no está controlado por Israel si habría aceptado la propuesta el rechazo de los terroristas vendría a demostrar una vez más su interés por usar los habitantes de la franja de Gaza como escudos humanos sin embargo desde el medio qatarí al-gesira dicen que es Egipto quien estaría impidiéndolo Egipto dice que Israel busca vaciar Gaza y rechaza a corredores para civiles el Cairo dice que permitirá que la ayuda llegue a Gaza a través de su frontera después de cerrarla a los civiles que huyen de la guerra ahora vamos a entrar en el bloque de economía con cuatro noticias o mejor dicho tres más la respuesta de Vox a una de ellas el Banco Central Europeo desmiente al gobierno los beneficios empresariales no se recuperarán como mínimo hasta 2024 este miércoles el Banco de España publicaba el segundo informe de márgenes empresariales donde afirmaba que la reducción del precio de las materias primas ya ha hecho compatible la recuperación completa a los márgenes de las empresas pero esta recuperación no es lo que aprecian ni los expertos consultados por The Objective ni sectores de nuestra economía como el mundo de los autónomos y las pymes que representan en conjunto más del 99% de nuestro tejido económico yo no soy economista lo que sí que soy es autónomo y os puedo decir que de cada tres meses que trabajo uno es para el Estado he hecho las cuentas no por nada entre IRPF trimestrales la cuota autónomos y tal de cada tres meses cada trimestre uno va para pagar impuestos pero bueno ya pueden decir Misa la realidad es que esto es un Estado cleptómano sobredimensionado que además no cobra impuestos sino que confisca bienes realmente eso es lo que yo percibo como autónomo luego ya si quieren seguir con el relato de no la economía española es una moto si una moto una Vespino estropeada y que le falta la rueda de adelante el Banco Central Europeo añade al respecto que será a partir del segundo semestre de 2024 cuando los beneficios unitarios aumentarán ya que se considera que la desaceleración de crecimiento de los costes laborales favorece el proceso de fijación de precios de las empresas a ver si lo que pasa una cosa que se me ocurra a mí a ver si lo que pasa es que las empresas a las que han consultado si hay beneficios o no son la empresa del marido de Calviño que recibió un millón de euros de subvención o la empresa Playbol de los padres de Sánchez que recibieron 700.000 euros de subvención claro eso seguro que ya están viendo beneficios claro que sí eso sí que lo están viendo lo que anticipa Díaz de los márgenes hace apenas unos días la vicepresidenta segunda en funciones Yolanda Díaz que mantenía que el alto nivel de los márgenes empresariales es lo que está provocando la inflación motivo por el cual pretende actuar con la reducción de la jornada laboral y en el despido porque salvando el tejido productivo y a los trabajadores somos más eficaces económicamente vale a las empresas que van mal y que no están teniendo beneficios les vamos a subir los impuestos y vamos a obligarles a pagar lo mismo a los trabajadores pero reduciéndoles la jornada que puede salir mal que saldrá mal ¿verdad? Sánchez Moroso debe más de 7.000 empleados de empresas públicas madre mía que más calificativo se le puede poner este hombre mitómano megalómano sátrapa autócrata ahora también es moroso mitómano bueno no miente que he cambiado de opinión megalómano un rato ególatra psicópata en algunas ocasiones Sánchez Moroso debe más de 7.000 empleados de empresas públicas la subida salarial que les prometió esa es buena en campaña si me votáis bueno no como habla él si me votáis os subiré la nómina empleados públicos recordad que con el PSOE hay un escudo social y luego cuando le han votado dice no 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 os voy a subir el sueldo Pedro Sánchez dijo en plena negociación política que subiría el sueldo a las empresas públicas en el fondo el presidente del gobierno es el patrón de todas esas plantillas pues bien 7.000 de esos trabajadores no les ha llegado ni un euro de esa subida y a otros 4.000 en teoría les debe llegar pero todavía no les ha ingresado la subida la central sindical independiente y de funcionarios sindicato más representativo de las administraciones ha denunciado hace dos semanas que más de 11.000 empleados públicos no han llegado a cobrar la insuficiente subida salarial del 2,5 pues sintiéndolo mucho por cualquier funcionario que me esté viendo yo entiendo que la inflación ha subido pero ha subido para todos y habido a cuenta de que los sueldos los salarios públicos tienden a ser bastante más generosos que los del sector privado y atendiendo a la situación económica que está pasando en nuestro país me parece que no es el momento para aumentar las nóminas públicas porque la inflación ha subido para los funcionarios pero también ha subido para los que vivimos en el sector privado ha subido para mí que soy autónomo también para los trabajadores ha cuenta de un tercero y lamentablemente el estado de la economía española no está ni para subir las pensiones ni para subir la nómina a los funcionarios España regala a los palestinos casi 900 millones de euros en ayudas y subvenciones vaya para estos 7.000 empleados públicos a los que les prometió subirles la nómina no hay dinero pero para ayudar a los palestinos hay 900 millones de euros os recuerdo que en Tenerife estamos sufriendo un incendio que todavía no está del todo sufocado el gobierno de Sánchez compromete 100 millones de euros en ayuda palestina entre 2020 y 2024 con la excusa de la agenda 2030 cerca de 900 millones de euros dos ministerios de igualdad esa es la cifra oficial de ayuda al desarrollo escribe Manuel Llamas para libre mercado la presencia de la cooperación española en palestina arranca en 1994 con la firma de Túnez del memorando de entendimiento relativo a la cooperación hispano-palestina entre 1994 y 2018 se ha soltado 777 millones el estallido de la crisis económica que sufrió España en esos años se tradujo en una importante reducción de las ayudas hasta el punto de representar en 2013 un sexto del volumen de 2010 casualidad o no cuando está el PSOE se les da más dinero en el anterior marco de asociación país entre España y Palestina correspondiente al periodo 2015-2019 se incluía un volumen de ayuda oficial superior a 100 millones el 70% de dichos fondos fueron gestionados por el gobierno central y Vox exige que se detenga la financiación pública a las asociaciones perdón y Vox exige que se detenga la financiación pública a las asociaciones que justifican los atentados terroristas de jamás yo estoy de acuerdo con Vox y voy un paso más allá España no tiene por qué dar ni un solo céntimo de euro a ningún país que no sea España excepto en caso de calamidad como puede ser un terremoto o un volcán mientras haya un solo español que no tiene sus necesidades cubiertas lo siento mucho mi país no es una ONG se puede ayudar se ha de ayudar de hecho hay que ser solidarios pero siempre y cuando tengas tus necesidades cubiertas y no puede ser que España no haya vuelto a los niveles prepandémicos no puede ser que la economía española lleve 20 años estancada y que estemos dando dinero a otros países cuando tenemos graves carencias en nuestro propio país ante los atentados terroristas de jamás contra el pueblo de israel Vox ha presentado una declaración institucional en aquellos parlamentos autonómicos y ayuntamientos donde la formación tiene representación para condenar el ataque yihadista en territorio israelí y reclamar que se detenga toda financiación pública a las asociaciones que bajo el pretexto ayuda internacional justifican los atentados terroristas queremos manifestar nuestra más absoluta repulsa a quienes desde la política occidental justifican los crímenes del terrorismo yihadista y con esta noticia finalizamos el podcast del día 12 de octubre no sin antes felicitaros el día de la hispanidad y agradeceros el verme un saludo